Soy Patricia Leguizamo y vivo en el barrio Los Perales, acá en la calle José C. Paz, entre Paz y Guillermo. ¿Qué es lo que está haciendo la gente de Denora aquí desde la tarde en realidad? Sí, ellos vinieron a la cerca del mediodía a arreglar un poste que se cayó. ¿Un poste que está ubicado dónde? Frente a mi casa, casi frente a mi casa. Ahí donde estamos viendo esos árboles cortados, ¿no? Claro, un poquito más ahí está. Un poco más allá. Ahora ya cambiaron, pusieron el poste de cemento. Ese poste de cemento alto que vemos, de más de 20 metros, se colocó ahora a la tarde. Se colocó ahora a la tarde. ¿Y hace cuánto que ustedes pedían que esté ese poste de cemento? Y ese poste hace casi un año que vinieron a cambiarlo. Hicieron el pozo para cambiarlo y dejaron el poste de cemento. Y como se puede ver en esa parte, que no crece el pasto porque precisamente estaba el poste. O sea, ¿estaba ya ese poste de cemento listo? Sí, estaba listo para colocar. ¿Y no lo colocaban? No lo colocaron. No lo colocaron. ¿Y ese de poste de madera, esos dos postes de madera que estaban ahí colocados todavía sosteniéndose hace cuánto? Y ellos estuvieron desde siempre, desde que yo me acuerdo. Yo tengo 52 años y siempre estuvieron ahí, así que... O sea, que ya era como tiempo de cambiarlos, ¿no? Y aparte transmitiendo media tensión. De media tensión. ¿Qué es lo que pasó con esos dos postes en la tormenta de anoche? Bueno, nosotros habíamos avisado ya para el viernes, lo vimos que estaba inclinado por la lluvia anterior. Y bueno, el sábado avisamos y vinieron enseguida, sacaron unas fotos y se fueron. Sí. Ahora ya anoche, con la tormenta, se ve que cedió más y cayó, cayeron esos dos postes que estaban unidos de madera. ¿Para el otro lado cayeron? Claro, para la casa de ahí de mi vecino. Sí. ¿Y ahí qué pasó? Y se escucharon los chispazos, las explosiones. Y bueno, nosotros teníamos luz de este lado y los vecinos de acá le arrancó el pilar que tenía el vecino ahí y se lo arrancó. ¿Y qué es lo que, o sea, llegó a romper a, digamos, algunos bienes y demás? Y al vecino de ahí creo que le abolló una camioneta porque él tiene un taller, una camioneta que dejaron ahí. Creo que le llegó a abollar atrás la parte de la camioneta. Y también acá rompió luces y otras cosas. Sí, las luminarias. Todo esto, digamos, a la madrugada, ustedes despertándose asustados, me imagino. Sí, sí. Llamamos a los bomberos, vinieron y cerraron enseguida, señalizaron. Y después, bueno, seguimos llamando hasta que vinieron a la hora que ellos, bueno, pudieron venir. O sea que entrado la tarde recién se cortó la luz. Sí, estuvimos con luz todo ese tiempo. Un riesgo, ¿no? Sí, todos los cables acá, que bueno, ahora ya se levantaron. Ahora quedó bien. Pero estaban los cables al lado de la gente, digamos. El problema era que si ese poste caía, no a las 3 de la mañana, sino en otro momento, podría haber hecho un desastre. Claro. O mismo sobre las chapas de las casas. O sobre las chapas, o un auto, lo que sea. ¿Cuántos postes habrán, Rodríguez, en las mismas circunstancias? Sí, la verdad que yo he visto varios. La importancia de esta prevención, y más cuando estamos hablando de que acá estaba el poste para reemplazarlo. Sí. Evidentemente... Es una negligencia. Es una negligencia de la empresa. Acá ustedes ahora, en poco tiempo, recuperan la luz, por lo que les dijeron, ¿cómo es? A mí no me informaron nada todavía, pero calculo que sí, que irán a dar la luz, porque ya está todo, pareciera que está todo arreglado. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias. Gracias.